de la dios de cristiano ronaldo vale estamos hablando de un jugador que bueno yo creo que esta ha sido la mejor eurocopa de su carrera y ha jugado 5 y ha hecho grandes eurocopas pero en esta creo que creo que ha estado muy bien hoy evidentemente hoy ha jugado bien cristiano ronaldo hoy están todas ha corrido como un perro el tío ha corrido y corrido y corrido no ha tenido suerte de cara al gol pero ha estado en todas las de su equipo arriba a mí me ha gustado a mí me ha gustado evidentemente no ha marcado un gol no es el mejor partido de su vida obviamente con portugal los de muchos mejores para mí quizá no ronaldo me ha gustado pero creo que ha sido una buena eurocopa de cristiano ronaldo insisto creo que ha sido la mejor eurocopa de su carrera mejor que la de 2016 mejor que la de 2012 mejor que la 2008 y mejor que la de 2004 estoy convencido se nos va con bueno con un registro impresionante el de ser el mejor jugador en la historia del fútbol de selecciones en cuanto a goles repaso todos los récords de cristiano ronaldo para quien todavía le sigue discutiendo es el máximo goleador en la historia de las cinco grandes ligas por delante de messi es el máximo goleador y mira tengo por aquí los datos porque los apunté el otro día para que no se me olvidará ninguno y para que los repasáramos vamos a desgranar vamos a desgranar los récords de cristiano ronaldo récords de cristiano ronaldo máximo goleador en la historia del real madrid con más de un gol por partido 450 goles en 438 partidos único jugador en la historia del fútbol que ha marcado 100 goles con tres clubes diferentes y con su selección estamos hablando de más de 100 goles con el real madrid 450 en concreto estamos hablando de 101 goles con la juventus y de 118 goles con el united más 109 que ha marcado con portugal esto no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol nadie es el máximo goleador en la historia de las cinco grandes ligas ha marcado entre españa italia e inglaterra 476 goles está por delante de messi que es el segundo clasificado en esta en este ranking es el máximo goleador en la historia de la copa de europa 135 goles y también del total de las competiciones europeas 137 goles contando todo copa de europa recopa copa uefa supercopa europa contando absolutamente todo el máximo goleador de la copa europa era champions también por supuesto y máximo goleador del total de las competiciones europeas es el máximo goleador en las eliminatorias europeas para la eurocopa y para la copa del mundo en las eliminatorias para la eurocopa ha marcado 31 goles en las eliminatorias para la copa del mundo otros 31 goles máximo goleador en ambos es el máximo goleador en la historia de la eurocopa en fases finales 14 goles 14 goles es el máximo goleador si combinamos las fases finales de mundial y de eurocopa 21 goles por delante de miroslav close al que superó el otro día es el máximo goleador del fútbol de selecciones 109 goles y es el máximo goleador del fútbol profesional 783 goles yo creo que es una leyenda es una leyenda del fútbol hoy se va eliminado como tantas veces porque no se puede ganar todo obviamente y menos en el fútbol de selecciones que es complicadísimo y que auténticos equipazos pero vamos quien discuta quien discuta la categoría de cristiano ronaldo me vais a perdonar pero no sabe de esto me vais a perdonar pero de esto el que discuta cristiano ronaldo un goleador portentoso una leyenda del fútbol no sabe de esto el estadista del fútbol